Crear una corte única que preserve la estructura y fundamentos del actual sistema colombiano y donde sea protegida la acción de tutela, es la propuesta que puso sobre el tapete el candidato presidencial Iván Duque, la cual ya ha generado diferentes comentarios. Pero lo que hay que abrir la discusión es cómo podemos tener un sistema de cortes más efectivo, que no tenga tantos controles de choques de trenes y que además no se preste para que haya politización y algo que también el país necesita y es considerar un sistema de cortes que sea unificador jurisprudencial, que fortalezcamos la primera y la segunda instancia y que tengamos que la justicia próxima al ciudadano sea más efectiva. Sobre el supuesto nexo del Centro Democrático con la firma Cambridge Analytica, involucrada un escándalo internacional por filtrar información de Facebook, Duque Márquez respondió. Que yo sepa, Cambridge Analytica no ha trabajado jamás con el Centro Democrático. Iván Duque se pronunció desde Valledupar, donde se reunió con cientos de personas para darles a conocer su propuesta política.